puesto de bien en el reportaje de hoy hay un hay un virus llamado jajajaja y cuando te hay un gajaja y una vez que te hace el virus te da sida como bien así es y termina las materias acabo de acordar aunque me contó harían y termina siendo social como los buenos de la derecha está maría fue una baja